Se van a cumplir mañana dos años de los sismos que sacudieron a nuestro país. Primero claro fue el 7 de septiembre y después fue el 19 de septiembre de 2017 cuando un segundo temblor sacudió fuertemente. El primero se dio, el del 7 de septiembre se dio en las costas de Chiapas dejando una estela de afectaciones gravísimas en toda la zona de Chiapas en toda la costa chiapaneca y parte importante del Istmo de Oaxaca y después vino este temblor del 19, este temblor intraplaca se le ha dicho que tembló, se rompió la placa, algo se rompió en nuestro país en el centro de la República Mexicana y dejó serias afectaciones. A Oaxaca también volvió a afectar fuertemente a Oaxaca, se afectó el estado de Guerrero, el estado de Morelos en la zona sur, se afectó también Guerrero y de manera importante también la capital de la República Mexicana. Fueron aquellas horas, aquellos días difíciles, aquellos momentos muy muy crudos de un 2017 que nos dejó verdaderamente marcados en muchos sentidos y por muchas razones. Cuando vino el sismo y vinieron los días posteriores, adelantábamos, estábamos entonces en Conexión Nacional, un programa de radio, recibíamos las quejas, las denuncias de la gente quienes nos decían, nos hace falta todo, en el momento de la emergencia. Y después de la emergencia, que dura más o menos un mes, mes y medio, en lo que se da uno cuenta realmente que fue lo que pasó, los alcances que esto tiene, todos los daños que se causaron y lo mucho que va a tardar en reconstruirse todo, si es que se alcanza a reconstruir. Decíamos aquí que el gobierno estaba haciendo un papel terrible en aquel momento. Había quejas por todos lados, quejas de gobernadores que se robaron las despensas, ¿no? Se acuerdan ayer Morelos, Graco Ramírez y su esposa, que trataron de manipular las despensas, de Rosario Robles diciendo que todo estaba bien y la gente gritándole al presidente entonces, Enrique Peña Nieto, las cosas no están bien. No está llegando el apoyo. ¿Dónde está el apoyo internacional? ¿Dónde está el apoyo de tanta gente que se movilizó? Porque esto es la otra cosa que destaca en el país, ¿no? Esta capacidad de resiliencia y de reacción inmediata que tenemos en este país ante este tipo de escenarios. Y lo que pasó en aquel momento es que se comenzó a dar y a gestar probablemente uno de los mayores ejemplos de lo que es la ineficiencia gubernamental para coordinar un asunto tan complejo, porque lo es ciertamente, no es fácil, que requería una gran transparencia, una gran agilidad, una gran eficiencia para llevarle apoyo a la gente. Y por un momento se vio a un presidente Peña Nieto más o menos activo, más o menos cercano a la gente, más o menos, más o menos. Pero a lo largo del pasar de las semanas y de los días se fue confirmando esto que fue la característica de un gobierno corrupto, para decirlo claro y directo. Un gobierno muy corrupto, a donde no llegó prácticamente ni la mitad de lo que debió haber llegado. Llámese apoyos extranjeros, internacionales, llámese apoyos de la sociedad civil, llámese apoyos empresariales, llámese apoyos que salieron del dinero público. El dinero no llegó donde tenía que llegar. Esa es la verdad. Lo comenzamos a vislumbrar hace dos años y esta mañana se informó. Vamos con los números primero, ¿les parece? Arturo Herrera, secretario de Hacienda, informó esta mañana que el gobierno, digamos, el gobierno en general, ha invertido recursos por 29.694 millones de pesos a través del Fonden, del Fondo de Desásteres Naturales, tras los sismos del 2017. Se dispersaron, o sea, se distribuyeron 6.844 millones de pesos para restablecer comunicaciones y servicios. Se asignaron 22.810 millones de pesos de recursos tradicionales del Fonden, además de distintos donativos para reconstrucción de escuelas, vivienda e infraestructura. 40 millones de estos 20 mil, de estos 22 mil, fueron para evaluación de daños. También se entregaron créditos a tasas preferenciales de banca de desarrollo y diversos beneficios fiscales. El Banco del Ahorro Nacional y Servicios, el BANCEFI, otorgó 8.094 millones de pesos para reconstrucción parcial o total de 170.687 viviendas en 315 municipios de 8 entidades que resultaron afectadas. La Sociedad Hipotecaria Federal otorgó 9.259 créditos de 100 mil pesos en promedio con una tasa preferencial de 7% para viviendas. Números, o sea, estos son números generales, ¿no? Números duros, pero digamos, de 2017 a la fecha, el gobierno se gastó, el gobierno de la República, se gastó 29.694 millones de pesos para reconstrucción. Ahora, datos de Sedato. Datos de Román Meyer Falcón, secretario de Sedato. Por los sismos de hace dos años, los dos sismos, el de 7 de septiembre y el 19 de septiembre, resultaron dañadas en nuestro país 186.526 casas dañadas, 19.198 escuelas. Ahí ya tenemos el mapa del tamaño de sismo que tuvimos, de sismos que tuvimos y de impactos. Se rompieron 297 hospitales y centros de salud. Resultaron afectados, rotos, semidestruidos y algunos completamente destruidos, 2.340 inmuebles culturales, conventos, ex-conventos, ex-haciendas, chacuacos, este, bueno. O sea, una cosa de pérdida de patrimonio cultural terrible, invaluable. Ahora, ¿qué tan bien hizo las cosas el gobierno anterior? El de Peña Nieto, el que enfrentó, pues, año y medio, la crisis. Escuchamos al secretario de Sedato con el diagnóstico de cómo se usó el dinero. El avance fue del 21% en las viviendas reconstruidas en lugar del 29%, como se señaló por la administración pasada. Dos, en entidades como Guerrero y Morelos fue donde encontramos un mayor número de viviendas reconstruidas. Tres, la mayoría de las familias hicieron uso de sus propios recursos. Cuatro, en entidades como Chiapas, Morelos y Guerrero, la mayoría de las familias afectadas recibieron incompletos sus apoyos. Cinco, hubo casos como en Chiapas en donde una de cada tres familias jamás recibió los recursos para la reconstrucción. Los principales hallazgos que encontramos fueron primero, no había un programa que planteara objetivos y estrategias o metas claras ni mecanismos de operación o coordinación entre diferentes instituciones. Segundo, también encontramos que no había números certeros que nos permitieran conocer la magnitud del desastre. Por dar un ejemplo, había casos de planteles educativos que habían sido señalados como planteles con afectaciones por los sismos. Sin embargo, cuando regresamos a campo, nos dimos cuenta que no tenían afectaciones o viceversa, ciertos planteles que fueron afectados pero que no fueron censados. Tercero, hubo un escaso y tardío acompañamiento técnico en el tema de la reconstrucción de las viviendas afectadas y también no se contó con una adecuación cultural y local. En conclusión, señor presidente, cuando recibimos la estafeta, nos dijeron que teníamos que dar la última vuelta. Sin embargo, cuando arrancamos, dimos cuenta que apenas estábamos iniciando. En mi pueblo le dicen que cuando algo así como lo que reportó Román Meyer Falcón sucede es que hay un total des... pero no puedo decirlo. Te voy a decir desorden, ¿no? Ahí me voy a quedar. Pero ustedes saben de qué estoy hablando. Un total desorden, un caos, pues finalmente cómo llevó a cabo el gobierno anterior el proceso de reconstrucción, la dispersión de recursos, el gasto. Recuerdo perfectamente aquellas quejas de decir es que no han pasado aquí los que están haciendo la encuesta. Pasaron, pero dijeron que no tenía afectaciones y mi casa se está cayendo. Y el punto, y a lo que vamos, es que hoy mucha gente está todavía a dos años con esas condiciones. El punto también es que se le reclama al gobierno algo que en términos generales el gobierno, en esta sí, y no estoy defendiendo al de Peña Nieto porque también le puede pasar al de López Obrador. ¿Tendría el gobierno la responsabilidad de que hubiera un nuevo sismo y grandes afectaciones? Pues la verdad es que no. Son condiciones naturales. El gobierno se compromete y tiene que ser un facilitador para que la ayuda llegue y para que el recurso público disponible sí le llegue a la gente, que fue lo que no hizo el gobierno de Peña Nieto. Que es a lo que se ha comprometido el presidente López Obrador. Escuchamos ahora a David Cervantes, comisionado nacional de reconstrucción, quien habla de algo que también, aquí al menos me lo preguntan mucho cada que viene el aniversario. ¿Dónde están los miles de millones de pesos de las fundaciones, de los gobiernos extranjeros que llegaron y nunca, bueno, que se dice que llegaron a México y se los robaron? Habla David Cervantes del tema. Es importante destacar la participación de fundaciones que han participado desde, ustedes saben, desde la etapa de la emergencia. Ahí podemos, pues hay que nombrar porque ha sido importante su participación, su compromiso. La fundación Carlos Slim, la fundación Bancomer, que han cabezado un grupo de fundaciones que se han especializado en reconstrucción de escuelas. La fundación Televisa, Banamex, Azteca, Banorte, Provivá, entre otras. Y su aportación desde 2017 y lo que va a incluir este año es de más de cuatro mil millones de pesos, donde, pues por supuesto, se aplica recurso que fue recaudado también por aportaciones de la ciudadanía. Ya cada fundación tiene su forma, pues, de dar a conocer cómo están los recursos, tienen sus mecanismos de transparencia, en fin. En resumen, y para decirlo claro y directo, aquello que supusimos hace dos años iba a suceder, sucedió. El gobierno de aquel entonces no hizo bien su tarea. Le toca a este gobierno hacer bien la tarea. A eso se ha comprometido el presidente López Obrador, a partir de la premisa de que en su gobierno no hay corrupción y que ya se desterró. Ayer enseñó un pañuelito blanco y dijo, se acabó. Ese es el gran reto de la administración del presidente López Obrador. Y es un reto que va mucho más allá del discurso del presidente en su conferencia de prensa matutina, donde parece no haber duda hacia dónde va. El problema es, como le pasó a Peña Nieto, exactamente lo que dijimos hace dos años, exactamente que en tierra, en comunidad por comunidad, municipio por municipio, hay una red enorme de funcionarios que toman decisiones, que mueven dinero, que hacen listas, todos con fines electorales, fines políticos, o para robarse el dinero, o los apoyos. ¿Cuántos casos de despensas que llegaron terminaron después en las elecciones en bolsas? ¿Cuántos casos? ¿Cuánto medicamento que llegó, después lo metieron como medicamento comprado, aunque tenían la leyenda de que era un medicamento donado? Está documentado, hombre. No hay que darle muchas vueltas. Entonces, el reto del gobierno, de López Obrador, ahora es limpiar eso y que no quede duda de nada de que esto realmente va por una ruta distinta. En este tema de la reconstrucción y en cualquier otro tema. Vaya tarea. Vaya tarea. Vaya tarea.